¿Quién es? Humbertito Te cruzaste a un Humbertito en el mundial Si, lo ocupí todo y se cagó todo Las picantes declaraciones de Humbertito en el programa de Azaro Reavivaron la histórica disputa que existió entre el hijo de Don Julio y Diego Armando Maradona Conozcamos en este informe de Pechadas Legendarias El día en que los Grondona tildaron al Diego de traer mala suerte Antes de continuar con este informe los invitamos a que disfruten de la app IQ Option Que cuenta con más de 10 años en el mundo de servicios trading Con un gran reconocimiento de los organismos internacionales En una gran comunidad trading IQ Option cuenta con más de 48 millones de personas que día a día Pueden disfrutar de una gran cantidad de herramientas Sala de operaciones simple y personalizables con todas las funcionalidades necesarias En un único lugar Más de 280 activos para operar Y un equipo de soporte multilinguaje disponible 24-7 Además es posible contar con material educativo gratuito Videos tutoriales Y lo mejor de todo Un depósito de ingreso mínimo De solamente 10 dólares Comenzá ahora mismo a operar Y ganá dinero en el momento más cercano Año 2010 Argentina con Maradona en el banco de suplentes Quedaba eliminada de manera humillante Versus Alemania en el Mundial de Sudáfrica Julio Grondona pese a semejante resultado adverso Manteniendo su costumbre de no echar entrenadores Se comprometió en darle continuidad al proceso del Diego Con una sola condición Sacar a Mancuso del plantel Maradona que durante años había sido advertido Más o menos 750 veces sobre su relación con Mancuso Sintió que le tocaron a su mano derecha Pegando un portazo Como entrenador de Argentina En una histórica conferencia de prensa Maradona se despidía del banco de suplentes Con su mítica frase Grondona me mintió Bilardo me traicionó ¿Qué pasó en las últimas horas? Grondona me mintió Bilardo me traicionó Sabiendo que íbamos a tener más tiempo para trabajar Y pasada la gran tristeza de la alienación Todo mi equipo y yo estábamos listos para seguir Que le quede bien claro Es más Grondona en el vestuario Luego de la eliminación de Sudáfrica Me dijo en presencia de testigos Y jugadores Y jugadores Que estaba muy contento con el trabajo realizado Y que quería que siguiera A la vuelta y ya en Argentina Empezaron a entirguarse las cosas Y el día lunes me reuní con Julio Grondona Y a los cinco minutos de la conversación Me dijo Que quería que yo siguiera Pero que siete personas de mi cuerpo técnico No debían continuar Con el correr de los meses Y especialmente con la designación de Batista Diego Maradona como nunca Atacaba a Julio Grondona Acusándolo de mil y un actos turbios Como por ejemplo La supuesta entrega en la final del 90 La inacción del doping del 94 Cometa Halleck por doquier Y obviamente Café Velos Como dije recién ¿Por qué no hubo doping En el partido de la Tierra de Australia? Si habíamos tenido Habíamos tenido doping en todos los partidos ¿Y por qué no, Diego? Porque te daban un café de los Te daban un café de los Y por ahí la clavabas en un ángulo No entiendo ¿Cómo? Que te daban un café de los Te daban un café de los Nosotros les íbamos al café Le ponían algo Le ponían algo Y por ahí corrías más El clan Grondona Que históricamente prefería hacer oídos sordos A los ataques maradonianos Respondieron al Diego Luego de que este denunciara Macalister y Batista Por supuestas comisiones Desde la AFA Humbertito Grondona El hijo de Don Julio Hablando El hombre tiene cargo Dentro de los Seleccionados juveniles Desde hace muchísimo tiempo Y bueno Se hartó de Diego Armando Maradona Dijo Hasta aquí llegamos En cuanto a las Declaraciones que había vertido Diego Maradona Apuntando Sobre Batista Sobre Brown Sobre Macalister Humbertito Grondona dijo Tenemos muchas pruebas Y fundamentos Basta de estupideces Y por otro lado También dijo Si te critica Y en serio Te tenés que ir del país Si te critica Maradona Es otra La historia La paciencia Se acabó Hasta acá Llegamos Indudablemente Todo lo que ha dicho En los últimos días Diego Armando Maradona Ha causado mucho malestar En el seno de la AFA Fundamentalmente En el torno En torno A las elecciones Tanto a la selección mayor Como a los juveniles Porque Diego Habló de Coimas Habló de una participación Del empresario Futbolístico Macalister En complicidad Con el ex entrenador Batista Y también El Tata Brown Humbertito Grondona Salió a defender a estos Y apuntó directamente En contra De las declaraciones Que hizo Maradona Diego y Grondona Durante décadas Habían tenido Varios cruces Que siempre Con algún intermediario Se terminaban solucionando Sin embargo La cosa En Brasil 2014 Fue tan lejos Que jamás Hubo Punto de retorno 21 de junio Del 2014 Estadio Mineirao Argentina En un trabadísimo partido No puede romper el cero Frente a Irán Y todo parece indicar Que aquel encuentro Entre sudamericanos Y persas Culminaría En un amargo Cero a cero Maradona Presente en el match Decide irse Cinco minutos Antes del partido Para evitar Ser abordado Por los hinchas E instantes después De salir Pasa lo siguiente La pelota Y la saca del área Corre Zabaleta Se viene la Bese Va a colocar el centro Viene el centro Al área Saca de cabeza Sabeje ¿A quién le tiramos centro muchachos? Si no hay nadie en el área Y somos enanos La pelota La está buscando atención Arranca Bese En la puerta del área Ahí va el capitán Tiró a colocar ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi lo hizo! Messi lo hizo En los 45 minutos y medio De afuera del área Le pegó de zurda Y la clavó al segundo palo A media altura Señoras y señores Lo hizo Messi De afuera del área Pero saluden a Romero No vayan con el capitán Que acaba de hacer una genialidad Se acomodó como siempre Le pegó de zurda Cruzado Lo dejaron Lo miraron Por primera vez En el partido Y le pegó a lo Messi A colocar a media altura No saben Cómo deben estar Las otras selecciones Que ya estaban Festejando Lo que no iba a ser Victoria Argentina Se lo sigo diciendo La Argentina No mereció nunca Ganar este partido Pero está Messi Le pedíamos Una capitán No jugó bien El argentino El capitán No estuvo hoy Pero la clavó Contra el palo derecho Para poner la victoria Argentina A los 45 minutos y medio La Argentina a uno Irán cero Demasiado premio Para un equipo Que hoy No estuvo en el Mineirao La Argentina gana La Argentina ganará Solo por Messi Pero por sobre todo Por su arquero Romero Periodistas presentes En el partido Advirtieron que Grondona Que vio salir a Maradona Antes del tanto de Messi Abrazado con sus asistentes Tras el gol de Lionel Empezó a gritar Se fue el Mufa Y ganamos Momentos después Y en sintonía Con su padre Humbertito Metió tres posteos Depredadores No vengan más No quieren que gane La selección Lo que me preocupa Es que los Mufas Vinieron a ver el partido Cuando los Mufas Se van Maradona Sacado como pocas veces En su vida Le respondió Al clan Grondona Con el que nunca más Se reconcilió Ahí tiene el gol Acá está el gol Sí yo Bueno Quería decirle Que Yo me fui antes Como me fui En el primer tiempo Antes Alguien dijo Que Se hizo el gol Porque me fui yo Pobre Este estúpido La verdad que Esto es Mérito De Leo Messi No es No es porque yo Me haya ido Pero Quiero decirle Que a A Grondona El que dijo El que dijo eso Que lo que tengo puesto Me lo gané trabajando Lo que tiene puesto Él Se lo compró Con la FIFA Y voy a parar Y voy a parar El tema acá Porque Mufa Volviendo al partido Volviendo al partido Volviendo al partido No me gusta No me sigue gustando Argentina Agradeciéndoles Agradeciéndoles por haber estado allí Los invitamos a que le den un like A este video Se suscriban a nuestro canal Y le hagan un click A la campanita de notificaciones Así pueden disfrutar De nuestros contenidos Apenas Se han subido Señoras Señores Esto ha sido otra edición De Pechadas Legendarias Gracias Hasta la próxima Chau